¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Argentina en el azul. El argentino tiene 28 años y llega también con 28 combates. Y quiere darle dura batalla al campeón que llega de Venezuela. Registró en el pesaje 63 kilos, 300 gramos. Nacido en San Fernando. Residente en Don Torcuato, Buenos Aires. Cristian, el canguro González. El rojo tiene la bravura de un tigre. Zurdo, 23 años. 85% poder noqueador. Me detengo y les cuento. Peleó 19 veces. Ganó 19. Registró 16 knockouts. En la balanza anotamos 63 kilos, 350 gramos. Les presento al campeón mundial juvenil Super Pluma Fib del Tigrito Venezuela. El invicto, Ender Alexander el Tigre. ¡Luces! Primer round. Ana, Lía Maradona. La árbitra. Estamos marcada en welter. Se anunció en Super Ligero. Por favor, le saca el espeso de vaselina de la nariz. Lo importante es lo que sale arriba. Lo que dará el canguro y el tigre. Buen porte el del tigre, Coyi. Lo mazo, hay que decirlo. La verdad que para la categoría Super Ligero, el tigre tiene un cuerpo privilegiado. El canguro también es alto. Cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes. Se saludan y a sus rincones. Bueno. Suerte, Ana Lía. Anoto nueve asaltos, eh. Anote, pero... Atención comentarista, para fallar. Segundo. Señoras y señores. Primer round. A bochear. Primera Argentina-Venezuela de la noche. Surdo el tigre venezolano. Buen bro. Diestro el canguro argentino. Buena peca. González. Buen boleado. Se mueve el canguro, haciendo honor a su apodo. Bien. Junto al rincón neutral. Buen combate. Va para acá, va para allá. Aplomado el tigre, esperando el momento. 19 peleas, 16 antes del límite para el venezolano. Que viene de noquear a Daniel Briceño. En su última pelea. Muy bueno. Muy bueno. No tira el tigre. No. El tigre no tira. No llavea. Por ahora solo dominio territorial. Está esperando el momento para cazar al canguro. Y usted dice hacer valer la pegada. Bueno. Parejo. Vamos a ver. Solo lo loquearon dos veces al canguro. En 16 derrotas. Buena mano. El plan de pelea de González necesita de buen estado. Tiene que mover permanentemente. Ahí se frenó. Cross de derecha. Ahí se frenó. Y el tigre quiere desagundar la izquierda. Excelente. Casi medio round sin un golpe hasta ahora. Genial. Ahí está. Ahí está. Claro. Muy bien Analia. No, Wally no lo escuchó. No tira el tigre. No tira. Ahora que Analia le dijo empezó a tirar. Para mal de González, ¿no? Muy bien. Sale para la izquierda González. Sale para la derecha. Sale para la izquierda. Se mueve como limpia para brillas. Menea la mano izquierda. El tigre tiró la zurda. Derecha arriba de González. Bueno, le dijo el canguro. Mirá que estoy acá. Buena guardia. No peleas desde el 5 de marzo del año pasado. Cuando le ganó Omar. Perdón. Del 28 de abril. Cuando perdió con Sergio Gil. El año pasado fue la última victoria de González. Anteomar Machu. Se va para la izquierda González. Quien dice Coggi. Atención con los boxeadores que no tienen nada por perder. Como hoy el canguro. Acá agarren. Trabajen todo esto. Buen punto. Buen día. Hasta ahora un round. Nada por perder. No es actividad. Todo por ganar. Cerradito. Dale que no tiene nada este pibe. Le dice el rincón al canguro. Un buen round. Y tigre. Meta la mano tigre. Con aquí el pecho. Se ve. Es como el tigre está algo temeroso de lo que pueda llegar a venir. Levanta bastante la mano izquierda. Segundo round. Luces. Entusiasmo el pibre Perri en producción con la pelea. Con Robotsky. Con Forte. Un buen pro. Con Mauro. Con Bruno. Están todos. En el knockout a las drogas. Un buen boleado. Dos. Día dos. Bien. Y aquí el canguro argentino González. Y aquí el tigre venezolano. Ahora el argentino como puede tomó la iniciativa. Y tira. Se le animó. Ojo con los que no tienen nada para perder. Dijo Coggi. Ahí está el canguro. Tratando de cazarlo al tigre. Para cruzarle a la derecha. Sale Timorato el tigre. Cuidadoso. El tigre también retrocede. Atención a ese dato. Ahí se pone de frente a González. Pero falla bastante. Sí, la verdad que cuesta también este asalto, ¿no? Alejo. Pero semejante lomo y distancia de brazo para no usar el jab. Alejo. No lo usa. Es que los dos estudian y cuando da el paso hacia adelante. Erran lo poco que tiran. Uy, va de arriba y a fondo. Muchas veces hay boxeadores que se confunden. Y usan el jab solo para alejarse. Pero el jab también debe usarse para acercarse. Sí, genial. Y ahí lo está. No lo usa. Le tiene la derecha abierta. Y hace su juego, González. Lo llama. Lo saca al centro de escena. Le tiene la derecha arriba. Ahora la izquierda arriba. Atención que penetró la izquierda de González. La mejor mano de la pelea hasta ahora. Observen los rostros de uno y otro. Más suelto el argentino. Más tenso el venezolano. Buena guardia. Más disfruten el canguro. Le está tomando el gustito la pelea. Mirá, mirá. Justamente le iba a decir, Martín. Si vos me lo preguntás. A mí yo creo que el canguro está disfrutando el combate. Y todavía no. No, no. Está como extraviado el tigre. Falla mucho. Se le mueve permanentemente el canguro contra el rincón rojo. Derecha de González. Otra derecha de González. Falla. Luces. Le está mojando la oreja al tigre el canguro. Lo quiere hacer enojar. Derecha y furga. Sale González con la derecha cruzada. Al picho. Para no fallar. Uno, dos, tres golpes de González. Otra mano arriba. ¡Muy bien! Le pone pólvora a la noche González. Lo va a buscar al tigre. Que por ahora... Tiene más marquesina que contenido. No trabe, no trabe. No trabe González. Lister de arriba de González. Tercer round. Tiene que picar porque un tipo que perdió más de lo que ganó. Pero de lo que ganó, ganó más de la mitad por knockout. Seide once. Un buen contra. Otra aclaración de Analia Maradona, ¿no? Pelé limpio. Es un combate complicado, ¿no? Para dirigir. Pero... Un buen boleado. A boxear. Muchas veces pasa, y esto lo digo como boxeador. Buen combate. Que no ejerzo más. Pero todavía lo siento. En la cabeza de luces hay que ver qué pasó cuando se cambió al rival. Cuando de repente aparece un boxeador que no tenés ni idea de su transitar en el mundo pugilístico, pero ves que sus números, como dijiste recién Martín, tienen más pérdidas que ganan. Se puede llegar a confiar. Y eso puede ser lo que le está jugando contra ahora. ¡Upa! No hay caída para Analia. Llegó la mano mordida arriba con el pellón. Es que la pelea está siendo así de prolija, ¿no? Pero en ese terreno, el que conecta de vez en cuando es Gonzalo. La carga, la mochila del espectáculo está en el venezolano. Que es el invicto, que es el favorito, que es el que contó el rival de compañía. Y ahí trata de llevar la mochila del espectáculo. Buen ascendente, amar izquierda. Guarda que hay lluvios, ¿eh? No se tiene que confiar el canguro. A otra izquierda, el canguro pega, golpes laterales, tira arriba. Aprovecha casi todo lo que puede. Saca rédito, le saca jugo al limón, el canguro. ¡Uy! Chaponjito está entrando en distancia, ¿eh? Sí, sí. ¡Epa! Una voltereta. Molinete no vale. Como le mete gol. Mirá, mirá. El rebato va, González. Y una metió. Y la fecha entró. Es difícil pelear contra alguien que tiene estos modos. Muy difícil. Realmente difícil porque cuando uno entra al gimnasio le enseñan a bloquear o esquivar. Un golpe en punta, un gancho, un cross. Pero no. De los volados nadie te enseña nada. Gancho, tierra. Cuidado, se están pisando. Y el pómulo izquierdo del tigre está marcado. Se cierra el gol. Ludo, González. Bueno, izquierda, fondo. De Luces. De derecha, rudo. De Luces. Sur, abajo de Luces. Está llegando. La medida que se pare González puede ser peligroso para él. Es la clave del round, ¿eh? Lo tuvo un par de veces contra las cuerdas. Y ahí se castigó. Ha faltado 20. Cuando el Voxío deja de ser ampuloso de González se complica. Ahora acá, en el torbellino, en el lío. En el enriedo saca red y se le. No terminó todavía el round. Se confundió Luces. Y va González que se la expresa. Va en el final. Cuarto round. Vamos calentando la noche fresca del Casino Buenos Aires. Sábado, boxeo de primera, 30 años. Un buen gol. Arranca el capítulo 4. Un buen gol. Pantalón azul y rojo para González. Un buen gol. El argentino. Acobado el canguro. El San Fernando, radicado en Doctor Cuatro. Un buen gol, ¿eh? Con mucho tiempo sin boxear. Lo llamaron divino. Evidentemente estaba entrenado. Estaba en ritmo. Ajá. Para tomar el compromiso. Enfrente el Tigre. Así lo apodan al venezolano Luces. Estamos volviendo al round de inicio, ¿eh? A ver. Hasta ahora, casi un minuto y sin golpes. Levante la cabeza. Atrás. Vos. La que más trabajó es una liga. Sin duda. No apuntes, no apuntes. Parece el gimnasio, ¿no? Es que no se puede dejar colgada la mano. Qué buena mano. Por eso decir, no apuntes. Una liga. Cross de derecha. Cross de derecha. No encuentra comodidad el Tigre. Luces, cada vez que se le acerca a González, González se mueve tanto que no encuentra la manera de llegar. Ni siquiera se confía para mandar un llame. Lo lucha, lo lucha. Paso atrás. Se va arriba. Pocas marías, ¿eh? Ha demostrado el venezolano. Ahora sí lo arrinco, ¿no? Muy bien. No ha podido salir del barujo. Excelente. Lindo cross de la mano derecha. Urla abajo. Se empezó a desinflar González. A caminar menos, abrir la boca. Buena guardia. Y Luces cada vez que lo arrincona va abajo y arriba. Está combinando, ¿eh? Bueno. Bueno. El canguro, pero hace eso. Y se pisaron. Urla contra el disco. Pero lo están casando a canguro, ¿eh? Mucha izquierda. No puede quedarse quieto, González. Si González se queda quieto, la va a empezar a pasar un año. Y se está quedando quieto. Ahí está, contra el rincón neutral. Hace un dente de tigre. Ahí está. Le abrazo, le abrazo. Le abrazo, le abrazo. Le abrazo, le abrazo. Le abrazo, que tira de mano derecha. En eso es el rebato, te enganche y... Guarda. Y la alón. Llega, ¿eh? En alguna... Llega una buena derecha. Segunda de... Luces. Y enseguida busca el gancho surdo abajo. Segunda. Segunda de fondo. Izquierda en cross de González. Este pendenciero. Que se la juega, que baja peligrosamente las manos. Quinto round. Lanzando golpes, el tigre de luces. Comenzó. Sobró un González que es totalmente escurridizo. Bueno. Arranca el capítulo 5 de 9. Un buen apelado. Tiene el boxeo de para el hijo de González el riesgo de lo que no se sabe que puede venir. Pero, si no trabaja más, no le va a alcanzar, ¿eh? Ahora está llegando bien lo que suelta y tirando a fondo. Ponde el paso atrás justo. Es que también... Es que también un se pone a pensar. No le va a alcanzar. Claro. El miércoles estaba en su casa. Tomando mates con su madre cuando le dijeron que venga a pelear esta noche con un tipo que tiene invicto en 19 combates. O sea, ya le alcanzó, creo, con lo que hizo para ganarse cada uno de los dólares de su paga. Vuelta 5. El canguro se lleva a los verdes. Qué buena mano. Y quiere aguantar de pie hasta la vuelta 9. Insisto, en 16 derrotas tiene 2 hasta el vino. Más allá de que, como siempre decimos, hay que analizar los tipos de los rivales que vienen invictos con mucho no-cabús y demás. Además, recordemos que solo salió una vez de Venezuela, donde ganó una decisión dividida en Australia, ante Dana Colwell, el venezolano. Después peleó en su país y esta es la segunda oportunidad. Es un tipo de experiencia, González. Conció dos veces en Canadá. Muy bien. Es un probador natural. Alguna vez la arruinó la jornada de la noche a un invicto en 18 como Guillermo Croco. Tiene algún batacazo en su carrera. No es lo mismo llegar entrenado que no entrenado. Eso es otra cosa que hay que hacer. Buena guardia. Media distancia. El zurdo da paso atrás. Buen trabajo. La cara, el rostro, el rostro. No, no luches, no luches. Cuéntense, cuéntense. Pero si González no trabaja, no va a sumar puntos en las tarjetas, seguramente. Más allá de que lo haga errarlo, desluzca al favorito. Bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Aquí está riesgo. No domina. Obviamente que el que está deslucido no es González, por más que mi opinión va a ganar el rostro, sino al revés. El de los flecos no aparece. Está vindo un buen compañero. Tienen abrazados, ojo a las cabezas. Un buen rostro. Tienen abrazados, ojo a las cabezas. Vox. Vamos, vamos, en ese mundo se va a retirarlo, vamos. Vamos, vamos, a ver, es el deseado. No se enoja el tigre, ¿eh? Muy bien. La cabeza arriba. A veces el tijeroza pierde. No se enoja. Se le da. ¿Qué estará pensando en este momento Johnny Herrera? Desde su casa, viendo el combate. ¿Se estará lamentando de la decisión? Sexto round. Con los envíos del venezolano. Arranca la vuelta que hubiera sido la del final. Hace una hora cuando creíamos que iba a ser una pelea. A boxear. Enquista la tarjeta de boxeo de primera, 49 y 46. Eso también para destacar, ¿no? Porque que te sumen tres asaltos. Nueve minutos arriba. Un ratito más. Un ratito antes. Es una vida. Bueno, media pelea era, porque era seis. Una eternidad son nueve minutos arriba del ring. Un invicto. Ajá. Noqueador, como luces. Muy bueno. No insisto, todavía no está en la caja del venezolano. Es un cartel. Un mundo latino. A los peces, tiró a González. Casi lo arra mal parado, ¿eh? Estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca, ¿eh? Llegó una ardida. El Tigre. Qué buena mano. Lo está poniendo en el blanco a González. Salvió con el mancón raso. Agón derecha a González. Cruz de la. Cruz de la izquierda. Agón derecha al Tigre. Ahí va. Tira el cuerpo. Ahí va. Tira el blanco. Buen momento de pelea para el Tigre. Salió González, vio el cerradito. Sí, salió bien González, y venía pegando él hasta ahora. 1'30, en el marco de la vuelta número 6. González, por momentos, en algunas salidas, contra golpes, me hace acordar a Pastor Macamana, Maurín. Mira, la analogía de Poggi, en este ron González no ha dejado que el venezolano maneste mucho el tiempo, más allá de la iniciativa, porque le ha tirado más. Bueno, con la dirección del Pizzer, estamos en el Casino Buenos Aires. Gancho de izquierda. Si alguien jugó al 6, parece que se va a quedar sin nada en el Casino. Punto abajo, mete la cabeza. Punto menos. Punto abajo, mete la cabeza. La domina. Punto abajo, mete la cabeza. Con la analogía no sea un broma, ¿eh? Eso. Vox. Vox. Se empiezo la pelea, trata de ordenarla. Un buen combate. Debe ese punto menos. Un buen round. Tira los blancos. El venezolano, va Luces. Con la derecha, izquierda cruzada. ¡Sumbre! Cayó, cayó, cayó. Cayó el canguro. Cayó el canguro. Seis, siete, ocho. Se agarró el aire. Se agarró... Tiene saltito. ¡Qué honor al apodo! Séptimo round. Estos tres asaltos, Martín, que no están. Bueno. A boxear. Un buen cross. Llegó la cinta roja, ¿eh? Un buen aspecto. La del VIP Koshi. Listo. Y el Tigre quiere entrar. Y el Tigre quiere entrar. No está bien González. Buen combate. La pelea era 6. Pasó a ser a 9. Estamos entrando en los rounds. Más comprometedores para el argentino. La gente del casino con Mariana Piguera en la cabeza. Muy bueno. Han abierto la puerta a riesgo. Ayer se le piojó. Muy bueno. Hay luces. Tira abajo, tira arriba. No está contestando González como en el ramo anterior, ¿eh? Atención. Lo deja venir mucho. Y la caída lo conmovió. ¿Parejo? No desespera el venezolano. Qué bueno, mano. A veces es una virtud, a veces puede ser un pecado. Pero no desespera. Cross de derecha. Se está firmando los envíos. Cross de derecha. Pero no lo mueve a González. Ese es un tema. No lo mueve. Cada vez que lo tuvo así, contra cuerdas, no lo mueve nunca. Lo tiró cuando lo agarró en el aire. Sí. Y saliendo. Ahí está metiendo a la izquierda, metiendo a la derecha. No, no tira a González. Se planta el camuro. Tira. Y nada de manes. Un tigre arriba sin nada de manes. Le dice a Analia. Al boxeador argentino. Que lo prepea. Que lo molesta con palabras al venezolano. Y con gestos. No nigotea González. Buena guardia. Salve por delante el amago. Cayó el tigre. Suelto, suelto los dos. Nos brasa González. 58 para el final. 27. Excelente aperta. Escuché mi voz de mando. Ancho izquierda. Y el tigre no puede. El tigre no puede. El copa ha sido igual, ¿no? Y va a continuar así. Seguramente salgo algo. Algo bastante raro. La pasamos tan bien ayer. Bueno, es el primero. No estaba casi bien la lista para hacer. Démosle un crédito a González que estaba en otras hace cuatro días. Nada más. No pensaba en pelear. González tiene que subir a la tarjeta. Y se dio vuelta el tigre. ¿Qué pasó? Porque creyó que había terminado el round. Y faltaban 10 segundos. Se pasó ya en un round anterior. Cuando él escucha las maderas se cree que termina. Octavo round. Más allá de los guarismos, como se decía antes. Ah, mire qué moderno está. Pase, claro, pase. El boca diurna, el boca diurna, el boca diurna de riesgo. El octavo. Comenzó. El guarismo de las PASO tiene riesgo a boxear. No me meta. Ahí no me meta. Zurdo a Luces. Un buen tro. Pedro González, vuelta 8, boxeo de primera. Buena pesca. Bueno, la tarjeta... Tiene un margen ángel para el canesolano. Pero en la pelea todavía tiene riesgo para Luces. Porque el mismo rincón le dio un recorrido. Buen combate. Como diciendo, mirá. Dale, porque... Tiempo. Ganando. Boxea los tres minutos. Venga. Por lo menos. Ganando hasta perdiendo. Sí, se le estaba desatando. Ahí ya. Para completar el combo se quedó con los perdones desatado el Tigre. No sé qué es que pedazo que los bucares no se salieron. Hay cosas positivas todavía. No, no. Positivo ha sido que González se subió al ring. Ni más ni menos. Sí, está el terito ahí. Atrás. Vuelta 8 de 9. Parejo. No, 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 no. Le cuesta ir para atrás a Luces. Parejo. Le molesta. Queda demasiado incómodo cuando retrocede. Qué buena mano. El venezolano ha tenido de todo menos su apellido. Crás de derecha. González. Crás de izquierda. Muy erguido Luces. La derecha volada de González le puede enganchar el botón de la mano. Chunda de Luces. A quien le cuesta retroceder. Y González lo aprovecha. De arrebato se la quiere ganar González. De arrebato. Es que cada vez que Luces ha conectado es porque González se quedó en las cuerdas. Después le cuesta mucho acertar. Y es reiterativo. Linda derecha en arriba de Luces. Y la aguantó González. Buena guardia. Tiene que hacer la solución. Pierde poco por knockout. Se cierra. Recibe. Aguanta. Aguanta. Y espera el vuelto. Espera el vuelto. Ya lo va a tener. Ahí está. Salió con el vuelto. Gancho de izquierda. Abajo y arriba. Agarrando. Gancho de derecha. Acudiendo a todo tipo de artimaña como para no solo terminar de pie, sino encontrar alguna mano. El reto del Ricón nos sirvió, ¿eh? Buen rampa para González. Para insistir, González. González está en pelea al 100%. Es encarador como toro tuerto. Al frente el hombre. Un buen rampa. Junta de Lucio. Derecha arriba. Va y va, González. Vos sos el lente de Lucio. Y en la medida que se suelte Lucio por ahí, González se encuentra en el lugarcito, ¿eh? Tal vez sea ese el pensamiento, ¿no? Faltando un round prácticamente. Lo quiere meter en la trampera, mirá. Recién probó. Baja a la izquierda peligrosamente, Lucio. Vuelve lento. Después de tirarla. Está calibrando la derecha a González. Le tiró arriba. Arrebato de Prepo. Cerrándose el capítulo. Muy bien. Cabó. No penos, Raú. En el rincón. Y en el rincón de Lucio le siguen pidiendo que trabaje abajo y vuelva arriba. Y siempre le pierde dos segundos más el rincón en salir de luces. A boxear. En la evaluación general, más allá de lo que termine pasando, mostró Sérgio González. Y sí, el venezolano. Buen combate. Con muy poca variante. Muy poca idea de cómo doblegar. Era un hombre que él fin se mueve mucho y demás, pero no pudo sortear el inconveniente que le propuso permanentemente González. Y no replicó los números que trae, ¿no? Alguna vez en un octavo a las drogas en el Luna Park, vimos a un joven, Jorge Linares, que con el tiempo la rompió. Pero, que da un gusto raro en los Tigre Luces, ¿verdad? ¡No te decime! ¡No te decime! Pero ahí no es una noche. ¡No te decime! Lo desenfocó. La ausencia de Herrera. ¡No la apunté! ¡No le dejó! No debe ser fácil, pero Mocsado, saber que vas a pelear con alguien que al final no quiere. Totalmente. ¡Qué bueno, mano! Totalmente. O sea, eso te desmotiva. La cabeza cambia al 100%. Además, con las polémicas que tuvo hasta hace un rato nomás, que va a ser el round, que no, que es sí. Que iba a pelear ayer. Que iba a pelear ayer. No, hay un montón de cosas que pueden estar jugando en contra de la cabeza de Luces. Novena vuelta. Domina el combate. Y González se ganó la par. Se la ganó. Y está muy bien preparado y en este round y el anterior se le plantó y lo ha conectado. Muy bien. Y ha hecho hasta ahora dos muy buenos asaltos. 1'23, 1'21 para el cierre del capítulo 9. Se cierra la pelea. Metió a la derecha. Tarda en volver a armarse Luces. Cada ataque, cada resto le cuesta volver a armarse y eso lo aprovecha González. Se descarga y tarda en cargarse. En volver a la guardia. Conoce el ritmo. Excelente, Afer. En la selva del casino. Ni el canguro ni el tigre. No se pierda. Van a repartir diferencias. En el rincón de González lo mandan a buscarlo. Claro, faltan 30 segundos. Y si no tiene nada para perder. Por supuesto. Y lo va a buscar. Y va. Lo cierre y va. Como un guerrero. Miren cómo termina Luces, ¿no? Con la cabeza. Un buen round. En el abdomen de González y trabando. Y hay que mirar el gesto, el rostro, el semblante. La cara de Luces. Desenfocado. Furda. Derecha de González. Que termina la pelea. Dos a la izquierda del tigre. Terminó bamboleándose. González evitando que llegara el tigre. Luces. Se acabó la pelea. El saludo del tigre. Se levanta un puño. Caso por inercia. El combate se dirime en las tarjetas. Tarjeta del juez Javier Geido. 88-81. Tarjeta del juez Carlos Asinaro. 90-79. Por último. Tarjeta del juez Ángel Gorreri. 88-81. Ganador del combate por decisión unánime. Y mantiene el invicto. Y es ahora nuevo campeón Fede Caribe Superligero. AMB del Tigrito Venezuela. Hender Alexander Luces. Ganó el tigre que llegó apagado a Buenos Aires. Y sin embargo se lleva el premio, se lleva la victoria.